En realidad la prohibición si nos remontamos a las primeras normas y resoluciones en contra de los criptoactivos en Bolivia se emite el año 2014, lo que pasa es que el 2020 sale en regulación adicional prohibiendo aún más y haciendo muy inseguro el tratar de utilizar los mecanismos necesarios para las criptomonedas en Bolivia y el argumento principal era que eran elementos de alta especulación. Quien es posiblemente en este momento uno de los exponentes más importantes en el liberalismo boliviano ha tenido una entrevista internacional para Europa en France 24 hablando sobre criptoactivos y sobre cómo le estamos dando una patada a los zurdos en todo sentido. Vean. En Bolivia la prohibición que empezó a regir en 2020 y que vetaba el uso de criptomonedas en el país acaba de ser levantada. El presidente Luis Arce anunció la medida como una forma de activar la economía dañada por la falta de divisas, una medida que da luz verde a las entidades financieras para que acepten transacciones con activos digitales por medio de los canales eléctricos autorizados. Sin embargo, no avala a los criptoactivos como moneda de curso legal. ¿Qué cambios traerá entonces este escenario en el país? Bueno, es lo que vamos a conversar a continuación con Jaime Dunn, consultor financiero internacional, exoperador de la bolsa de Nueva York Inast. Jaime, un gusto estar contigo acá en France 24. Gracias por tu compañía. Francisco, un gusto estar en el programa y puedes hablar de este tema que es muy importante para Bolivia. Exactamente. Nos acompaña también en el estudio Juan Pablo Lugumí, experto también en economía, que va a poder también intervenir en esta entrevista. Jaime, yo en primer lugar quiero preguntarte cuál es el argumento del gobierno de Bolivia para prohibir el uso de criptomonedas en 2020. Bueno, mira, en realidad la prohibición, si nos remontamos a las primeras normas y resoluciones en contra de los criptoactivos en Bolivia, se emite el año 2014. Lo que pasa es que el 2020 sale regulación adicional prohibiendo aún más y haciendo muy inseguro el tratar de utilizar los mecanismos necesarios para las criptomonedas en Bolivia. Y el argumento principal era que eran elementos de alta especulación sujeto a muchas estafas. Evidentemente se dieron muchas estafas en Bolivia con empresas ficticias que estarían dando acceso a ciertas plataformas y de intercambio de criptomonedas. Entonces el gobierno simplemente decidió prohibirlas absolutamente y la prohibición, para que quede claro, era una prohibición a la vinculación de los instrumentos electrónicos de pagos del sistema de intermediación financiera con el mundo cripto. Pero no había cómo realmente prohibir a la gente utilizar estos mecanismos. Y bueno, yo personalmente he estado investigando el mercado de criptos en Bolivia y pude evidenciar hace unas tres semanas más o menos que había 254 mil cuentas de bolivianos utilizando criptos activamente todos los días en el mercado de criptoactivos por un monto de más o menos 15 millones de dólares mensuales, algo que había subido de apenas 1.5 millones hace un año atrás. Entonces el gobierno se vio la necesidad de tener que sincerar a algo que se estaba haciendo y se estaba haciendo por supuesto de una manera que incumplía las normas y eso ponía en graves dificultades a las entidades de intermediación financiera porque se usaba las cuentas y los sistemas bancarios en el país, pero por supuesto de manera irregular y era importante sincerar la utilización de estos mecanismos. Precisamente, buenos días, habla con Juan Pablo Lucumí. Me gustaría hablar de qué ha cambiado hasta el momento con respecto al tema de la regulación para poder darle seguridad a las empresas, a las personas, porque sí pasó hace rato, pero ha habido también recientemente casos de fraude, por ejemplo con FTX, hablando en el mundo de las criptomonedas, otros casos también en los que se han encontrado de que filtra incluso estas monedas que son encriptadas. Entonces, ¿qué ha cambiado hasta ahora para darle seguridad a la población que al final es quienes la van a estar usando? Bueno, el cambio más importante, como decía, es que se ha permitido que los instrumentos electrónicos de pago, todo el sistema electrónico que se utiliza en Bolivia a través de las entidades financieras pueda vincularse directamente con estos mecanismos en todo este ecosistema, digamos, de criptoactivos. Entonces, eso es muy importante, eso es muy importante porque más allá de sincerar las operaciones, evidentemente da también mayor seguridad porque se queda claramente que las transacciones se están haciendo para la compra o venta de los criptos. El otro tema importantísimo es que esta resolución conmina de alguna manera al sistema de intermediación financiera boliviano regulado a tener que facilitar este tipo de operaciones. Eso es un aspecto importantísimo. Lo que sí, Juan Pablo, es importante aclarar que toda la regulación todavía de detalle, toda la reglamentación que tiene que ver con las formas que se van a transferir, el cuidado que hay que tener como producto del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el lavado de dinero, lucha contra el terrorismo, esa regulación todavía no la hemos visto, no hemos visto esa normativa. Y más bien yo personalmente tengo una seria preocupación de que esa nueva regulación vaya más bien a impedir el desarrollo de estos sistemas si es que es una regulación que no es la apropiada o tiende a ser mucho más estricta de lo que es para cuando se usan los mecanismos de intermediación financiera y electrónicos de pagos para las transacciones normales y corrientes. No debería haber una diferencia, por supuesto. Pero lo que sí te puedo decir es que la demanda es muy grande de participar de estos mecanismos porque hay una variable muy importante en Bolivia. En Bolivia no se puede conseguir el dólar americano. Tenemos una crisis fiscal que ha desencadenado una crisis de balanza de pago. Tenemos mercados paralelos y el tipo de cambio oficial ya es historia. En Bolivia no se puede conseguir los dólares. La importación de bienes y productos no se puede hacer por la falta de dólares. Las comisiones bancarias han llegado a ser hasta del 35% para conseguir dólares y transferir dólares. Y creo que el gobierno ha sentido bajo esa presión la necesidad de presentarle al pueblo boliviano una alternativa y creo que es una salida muy inteligente pensar en estos mecanismos. Jaime, y hablando de esa salida inteligente que hablas tú recientemente y también con todos estos números y cifras tan preocupantes que nos estabas contando recientemente, ¿crees tú que esta medida relacionada a las criptomonedas pueda ser capaz de levantar la economía o se necesitan otras aristas también para integrarlas? Bueno, primero decir que los montos que se utilizan todavía son demasiado pequeños para siquiera hacer algún cambio significativo. Pero lo importante, estimado Francisco, es que vamos en la dirección correcta. Por eso a mí me preocupa mucho la regulación. Ya hay proyectos de ley, por ejemplo, que se quieren presentar en el Parlamento Boliviano que prácticamente centralizarían todas las operaciones de tal manera de que simplemente en vez de ser un beneficio se volvería un perjuicio. Entonces creo que las autoridades bolivianas tienen que manejar esto con muchísimo cuidado. Una de las grandes, por supuesto, ventajas que tienen estos mecanismos es que puedes hacer transferencias rápidas, globales, menores costos, sin grandes restricciones que las necesarias, con mayor seguridad, acceso a servicios financieros. Pero si tú en la normativa empiezas a vulnerar o a perjudicar que las transferencias no sean rápidas porque vas a tener que hacer muchos trámites y formularios, pues esto no va a funcionar. Es una idea en la dirección correcta, creo que va bien, depende mucho de las autoridades bolivianas y en el tiempo vamos a ver cómo esto, y no va a ser mucho tiempo, vamos a ver rápidamente cómo la gente empieza a utilizar estos mecanismos como alternativa a la falta de dólares, como ha sucedido en Venezuela, como ha sucedido en Argentina y en cualquier lugar donde el dólar no solo que sube de precio, sino que se vuelve muy escaso. Por un lado me parece muy relevante el hecho de que inviten a Jaime Dunn siquiera a medios internacionales como lo son France 24 que nada, transmiten para toda Europa. Pero más allá de eso me parece más relevante aún el hecho de que lo hagan considerando que ni siquiera es un candidato a la alcaldía, no es un candidato a la presidencia, básicamente no es un candidato a nada, y aún así está siendo esencial prácticamente a nivel de medios y a nivel comunicacional para el resto del mundo. Entonces eso significa que el resto del mundo también está sintiendo la batalla cultural que estamos haciendo en Bolivia. La batalla cultural no solamente está avanzando a pasos agigantadísimos a nivel Bolivia, sino también a nivel internacional, y estamos empezando a tener impacto en las políticas y en las opiniones del resto del mundo. Ahora, tomemos en cuenta también que uno de los factores más importantes para que nos estén empezando a tomar en cuenta en realidad es el aumento en el precio del dólar, que en realidad es una disminución en el valor del boliviano frente a todo lo demás, porque no solamente está subiendo el dólar, sino que están subiendo todos los precios aceleradísimo, pero aceleradísimo, casi un 50%. Por ejemplo, sin ir más lejos, si ahorita vamos a Blue Bolivian Dólar o algo así es la página, el boliviano que en teoría en oficial estaría a 6.87 si no me equivoco, actualmente ya está por encima de los 10.25. Pero, pero, si entramos en páginas donde realmente se vende cripto, por un lado USDT y nada, el largo etcétera de formas de conseguir dólares en Bolivia, incluso he llegado a ver lugares donde se ofrece hasta en 12 bolivianos, 13 bolivianos, entonces nada, y hemos pasado de lejos, muy de lejos, la barrera de los 10 bolivianos, y nada, o sea, honestamente solamente queda acostumbrarnos a que jamás va a volver. Ahora estamos buscando como bolivianos alternativas para todo eso y una de las mejores alternativas que creo que la mayoría está empezando a investigar y a profundizar son los criptoactivos. Yo honestamente ya he hablado con Mariela Valdivieso sobre esto en el pasado, pero creo que a la gente le ha interesado muchísimo la parte de los criptoactivos, no estoy seguro si Jaime y Mariela están en contacto, pero me parecería relevante empezar a hacer un trabajo relacionado con esto. Nada, me parece que estamos haciendo las cosas bien, me parece que estamos avanzando en cuanto a las ideas, y me parece que estamos dando un batacazo sobre todo a nivel cultural. Creo que es necesario también empezar a construir bloques, bloques de ideas, digámoslo así, entre quienes pensamos diferente, pero más o menos tenemos los mismos principios, es decir, la libertad de comercio, una democracia más o menos realista, nada, libertad de expresión, libertad de actuar, un Estado más reducido, sobre todo un Estado más reducido y no agrandar el Estado, que creo que la mayoría es ahí donde cae, porque los nacionalistas, los fascistas, los franquistas, los falangistas, los comunistas, los socialistas, los troscos, los masistas, la gente de comunidad ciudadana, y digo la gente de comunidad ciudadana porque realmente ellos no tienen una ideología, entonces no sé dónde encapsularlos, pero nada, o sea, la mayoría de las soluciones que se ha dado a lo largo de la historia tienen como solución, el keynesianismo también, tienen como solución aumentar el tamaño del Estado, a excepción del liberalismo y sus diferentes ramas. El patriotismo también creo que es una rama que está tomando mucha fuerza, sobre todo a los patriotas que quieren reducir el Estado y no agrandarlo, pero tienen un amor por la patria, que de verdad eso es un tema muy complejo y filosófico de tocar, pero no es tan fácil como tocar los temas económicos, pero nada, yo creo que es importante empezar a estudiar ese tipo de cosas, creo que es importante también empezar a integrar a los sectores indígenas, a lo que es el liberalismo y empezar a estudiar cómo se podría aplicar, o explicar en realidad el liberalismo dentro de las culturas indígenas, y nada, yo ya estoy pensando en cómo hacerlo, nada más esperen de verdad que este año lo estamos recontrarompiendo y espérense poquito que este mes, bueno, el mes que viene en realidad, vamos a tener el mayor evento político con jóvenes en el país, en el año, literalmente, yo estoy organizándolo junto a personas que evidentemente prefiero todavía no decirlo, pero va a ser, oh boludo, va a ser gigante, además de otros dos proyectos que están en proceso de construcción, así que nada, de verdad yo creo que las ideas del liberalismo están empezando a avanzar, y uno de los grandes exponentes de todo ello es Jaime Dunn, y de verdad yo creo que tenemos que estar, no sé si agradecidos, pero al menos valorar el trabajo que él está haciendo, en fin, síganme en todas mis redes, que son todas las que están aquí abajo, pueden donarme a través de este hermosísimo QR, por si quieren, recuerden que aquí no creemos en los impuestos, solamente creemos en las donaciones voluntarias, porque aquí hay voluntarismo y nada de estupideces, ni nada, síganme en todas mis redes, hay que seguir apoyando los proyectos que valen la pena, hay que seguir apoyando las ideas que valen la pena, porque recuerden que de nuevo, ya no sé cuántas veces lo he aclarado, pero lo voy a seguir aclarando, yo no apoyo personas, yo apoyo ideas, y es por eso que tengo la capacidad de sentarme con otras personas, que piensan diferente a mí, porque tienen buenas ideas, incluso si yo llego a criticarlas en el futuro, ellas realmente nunca sean, o sea, estas personas nunca se lo han tomado mal, y sí, me estoy refiriendo evidentemente a los diferentes diputados, con los que he empezado a hacer contacto, no comparto con todo en ellos, pero, pero nada, hay que escuchar ideas señores, o sea, no podemos vivir enjaulados, en una burbuja en la que creemos que tenemos la razón todo el tiempo, en fin, síganme en todas mis redes, y si no me agarran, nos vemos la próxima, bye bye. La idea de que tú nos avasalles, libertad, es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen, el sol no se ha escondido, ni la luna se ha escapado, solamente han sido calculados,